Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo el primer mazo del nuevo estándar que voy a traer aquí al canal y es un mazo mono verde de pinos gigantescos y de sacar cantidades absolutamente absurdas de mana. Hay muchos mazos que tengo pendientes de traer del nuevo estándar gracias a la salida de la nueva colección de Magic Teros, más allá de la muerte, pero voy a esperar unos días, de acuerdo un poco a que se asiente el metajuego, que se asienten los listados y ya los iremos viendo, pero tened por seguro que en estos próximos días va a caer la nueva White Winnie de ganar vidas y devoción, que es impresionante, la Mono Blue Devotion, la Mono Azul de devoción también estos días acabará cayendo, la Mono Black Devotion que es uno de los mejores mazos actualmente de estándar, esos tres seguro, que son los de devoción de cada uno de esos colores. Este podríamos decir que es el mazo de devoción verde, aunque realmente no lleva nada de devoción, así que no lo es, pero no hay así un mazo específico de devoción todavía que yo le he visto así más o menos medio establecido, pero sí alguno de devoción sería este de momento, y el Mono Rojo igual, que tampoco hay algo de devoción concreto, así que azul, blanco y negro sí que hay devoción clarísima, pero verde y rojo pues todavía nada muy concreto. Luego hay otros mazos que han surgido que están todavía en ciernes, por ejemplo algún mazo de encantamientos, por ejemplo algún mazo de titanes, ¿vale? Algunas cositas he visto por ahí que la gente está preparando, yo también tengo algunas ideas, hay algunas cosas que están preparando, sí, otros mazos que ya existían y que han mejorado, pues como la Esper de Control, la Esper Hero, vamos, la Mono Roja también ha evolucionado, hay algunos mazos que han cambiado de los que ya teníamos, así que realmente Teros está siendo una colección con muchísimo impacto, bueno, ni he hablado de Sim, que lo doy por hecho también, claro. Bueno, como digo, muchísimos mazos se han visto potenciados por Teros, y otros muchos han surgido, como digo, es que Teros creo que es una colección absolutamente espectacular. Bueno, vamos al mazo que nos ocupa hoy, es un mazo que trata de generar muchísimo maná, así que os voy a contar un poquito, bueno, como siempre, un pequeño tech-tech del mazo, nos echamos unas partiditas, etcétera, etcétera, y bueno, pues como siempre el mazo en sí lo dejaré subido, justo debajo del vídeo, en la descripción, hay un enlace a todos mis mazos, que es en la página aetherhub.com, ahí los podéis encontrar, y entre ellos pues está este mazo mono verde, que bueno, me lo pasaron otro día durante un directo realmente y lo estuve jugando, pero no tuve mucho tiempo más que, bueno, de verlo echar un par de partidas sin haberlo pensado ni analizado nada, ¿no? Ahora que ya estoy un poquito más en disposición de hacerlo, vamos a hacerlo, muchísimo maná, ¿de acuerdo? De hecho, el mazo prácticamente la única forma de ganar que tiene es vía final de la devastación, ¿de acuerdo? O sea, juntas 10, 15, 20 de maná, lo que sea, ¿vale? Como mínimo 12 de maná para poder hacer un final de devastación de 10, con lo cual te puedes buscar cualquier criatura del mazo y darle más X, más X, es decir, más 10, más 10 a todas tus criaturas y prisa, ¿vale? Entonces la idea, o sea, además de que te buscas una criatura de coste X y menos, la pones en juego y tal, ¿no? La idea es, ya ves, las criaturas que vamos a llevar no van a ser especialmente buenas, la idea es buscarte unos heraldos del arrasamiento final, a los cuales, a los cuales les das más 10, más 10, ¿vale? Entonces, prácticamente has ganado solo con el ataque de los heraldos, con 12 de maná más final de devastación, o sea, final de devastación heraldos, pues ya pegas 7 y 10, 17, ¿vale? Pero bueno, la idea es que alguna criatura más tengas, ¿no? Otra opción, tienes el antiguo florecido de Nyx, criatura fundamental para que este maná te genere cantidades absurdas, totalmente absurdas de maná, en plan de 30, 40, 100 de maná o cosas por el estilo, y este sí que arrolla. Entonces otra opción, si tienes, por ejemplo, 17 de maná, si tienes 17 de maná, puedes dar más 15, más 15, buscarte un antiguo florecido de Nyx y pegar de 20, directamente, ¿vale? Por ejemplo, porque tiene arroyar, quiero decir, de 20 o más, es que al final juntamos más maná, ¿vale? Así que ya veis, en el coste alto, antiguo florecido de Nyx, para dar todavía más maná, él cuesta 7, pero es que te va a dar 10 veces más maná. Heraldos del arrasamiento final para ganar la partida, puedes ganar sin ellos, ¿vale? Los heraldos no se ven de una forma alternativa de ganar, porque como das más X, más X a todas tus criaturas, pues da igual la criatura que te busques, que vas a ganar igualmente dando mucho ataque, ¿no? Obviamente, como estáis fijando, también tenemos Nisa, es otra buena win condition, 4 Nisas. Tierra por turno, que pega de 3 y encima con vigilancia, ¿no? Y también podrías llegar a ganar incluso con las Nileas tiro certero, pero más que Nilea tiro certero ser una win condition, es un recurso. Es un recurso que sí, que puede ser criatura y tal, a veces lo será, a veces no, pero lo importante es que hace que te cuesten uno menos los hechizos de criatura y que por 3 muestras la primera carta del top de tu mazo y si es una criatura la pones en tu mano, ¿no? Si no, pues al cementerio. Vale, vamos al tema de... Ya que he dicho un poquito las win conditions, solamente he comenzado con las win conditions, vamos un poquito al tema del maná, 20 bosques, 4 castillos del Coto de Garem, ¿vale? Una base de maná normal y corriente para una mono verde, pero el maná empieza... El primer turno lo ideal sería que salieses con una línea mística de la abundancia, ¿vale? Si tu partida comienza con línea mística de la abundancia, y luego sigues con gansa dorada, te puedes asegurar que tienes un montón de maná muy pronto y vas a volverte loco, ¿vale? En este mazo. A veces lo que ocurre es que te falta la win condition, a veces juntas muchísimo maná y dices, vale, ya tengo 30 de maná y no tengo nada con lo que matarte porque no tengo final de devastación, no tengo heraldos y tal. Bueno, y recuerda una cosa que esto pagando 8, pone un contador más uno, más uno en cada criatura que controles, así que si tienes tanto, tanto maná realmente, puedes poner varios más unos, más unos en tus criaturas, aunque sean gansas doradas, atacar con ellas y ganar, ¿vale? Luego en el coste 2 tenemos también de generador de maná, druidas del paraíso, druida frondoide, ¿vale? O sea, un montón, ya veis, tenemos 12 criaturas que dan maná en el turno 1 y en el turno 2, que van muy bien con las líneas místicas de la abundancia, lógicamente. Y luego por último, para tener un poquito de disrupción contra criaturas del rival, o también win condition, ojo, también puedes hacer, yo que sé, por ejemplo, una hidra voraz 20-20, o 20-21 mejor dicho, pegar con ella y matar, ¿no? Y además, bueno, pues la suplicante se te sana, lo que va a hacer es que ganes un montón de vidas cuando la juegues, ganas el doble de tu devoción. Entonces es muy posible que... Bueno, no es el doble, no sé por qué he dicho el doble, hay por ahí alguna carta que es el doble, pero no, pero esto es tal cual, la devoción. Entonces, bueno, es fácil que tengas, pues yo que sé, 3 de aquí, otros 2 de aquí, 3 y 2, 5, más ella misma, 7, 10 vidas. Por 3 de maná, un bicho que te da 8 o 10 vidas, pues está bastante guay. Bueno, pues este es el mazo, vamos a jugarlo en Best of One, no voy a jugarlo en Ranked, porque creo que, vamos a hablar sinceramente, creo que el mazo de los Wild Devotion, ¿vale? Del mazo de devoción blanco, mazo de devoción negro, mazo de devoción azul, el de devoción verde, pues llamarlo devoción, aunque ya veis que tiene algo de devoción, no mucho, pero tiene algo, creo que es el peor, ¿vale? Y luego el rojo es que ni, todavía ni he visto a nadie que lo esté intentando, yo lo he intentado, pero no me ha convencido nada. Vamos a echar una partida en amistoso, simplemente, con la monobre de abuso, Lightman Green Abuse, la monobre de que abusa, para entendernos, y, bueno, podríamos llamarla Green Devotion, tiene algunas piezas relacionadas con devoción, vamos a ver si nos sale la línea mística de mano, wow, dos líneas místicas, y un druida frondoide, venga, nos gusta, luego tenemos un salto muy grande, hasta los costes altos, que son 8 y X más dos verdes, a ver, ¿están seleccionadas? Sí, correcto, quería asegurarme de que estaban seleccionadas las dos líneas místicas, no vayamos a liarla, vale, pues veis aquí, ya estamos en problemas, tenemos todas las Win Conditions en mano, pero no tenemos malas suficientes, todo a 4, con las dos líneas místicas, vale, un mazo de de que es súper editor, encontrarte mazos de de que en este, a ver, podemos hacer, como tenemos otro final de devastación, podemos hacer esto, sacando aquí 2 verdes, no, 3 verdes, perdón, 3 y 3, 6, tenemos 6, podemos hacer esto de 4, por ejemplo, y con ese X de 4, nos podemos buscar, por ejemplo, una Nilea, no es mala opción la Nilea, que lo pienso, no había pensado en Nilea, había pensado en otro generador de maná, pero Nilea quizás es una buena opción, es casi lo único que te puedes buscar, y además puede pegar el siguiente turno, vamos a coger la Nilea, siguiente maná, entonces, tenemos por aquí 3 y 3, 6, si robamos maná, 7 más Nilea, 8 para hacer heraldos, no ha sido posible, pero bueno, que le vamos a hacer, vamos a ver si contrarresta esto, parece que no, vale, podría hacer otro final de devastación, y buscarnos otro Duro de Afrondoide, por ejemplo, vea, vamos a hacer, no parece que nuestro oponente vaya a poner mucha resistencia, la verdad, no lo voy a hacer por si tiene algún tipo de remuevo, lo vamos a atacar simplemente y ya está, es que he pensado, y si tiene una, si tiene por ejemplo un ritual de lollín, vale, que puede ser que haga pantano ritual de lollín, muy fácil, una dimir de estas de dequeo, entonces nos ha hundido la vida, vale, dos bosques al cementerio, nos habría venido genial ese bosque este turno, para poder haber hecho los heraldos y haber ganado ya la partida, vale, el oponente se ha quedado atascado en 3 tierras además, o sea que, no nos está poniendo mucha dificultad, va, jugamos la Nilea, o counter, eso sí que no me lo esperaba, nos ha quedado un montón, pero vamos, no va a ser suficiente, ¿cuánto mana tenemos? Nada, dos, pues nada, atacamos de nuevo, y, es que tenemos dos de mana, nada, pasamos turno, bueno, pues al final no, la victoria no va a venir tan rápido como estábamos pensando, volvemos al tema de que tenemos, tenemos 3 de mana y 3, 6, ahora mismo nada, nos siguen de queando bosques, ojo, dos gárgolas, menos mal que tenemos 28 vidas, vale, una gansita, lo cual no está mal, a ver, también podemos hacer 3 y 3, 6, esto sería de 4, pero moriría contra las gárgolas, podemos hacer otro final de devoción, otra vez a, a Nilea, la cuestión es que con los heraldos, ganamos el siguiente turno, si robamos tierra, salvo que nos los contraré este, que también podría ser, venga, voy a jugar la gansa este turno, no, miento, que no nos llegaría, venga, si voy a hacer la gansa, voy a hacer la gansa, y tenemos, una hidra voraz, que la vamos a hacer, de 3, nos llega, ¿verdad? 3 y 2, 5, sí, y le vamos a poner el doble de contadores, vale, entonces, siguiente turno, siguiente turno, ya esto da 4 de mana, vale, da 2 por tener 4 criaturas o más, otros 2 más, da 4 y 3, 7, y el, nos falta robar un bosque, para tener 8 y hacer heraldos, ah no, con 8, 8 nos lo da la gansa dorada, vale, sí que tenemos 8 de mana, bueno, pues aquí nos comemos un ataque bastante fuerte, esperemos que no tenga un counter, porque si tiene un counter y nos contrará a estas heraldos, pues no nos va a hacer gracia, vale, le quedan 2 de mana, nos quedan a nosotros, por cierto, 32 cartas, bueno, son bastantes, y 18 vidas, vale, más finales de devastación, vamos a ver si esto cuela, venga, si cuela ganamos, oh, parece que tiene un counter, vamos a ver, desdende el tirano a la hidra voraz, no es suficiente creo, 7 y 4, 11, bueno, lo dejamos a 2, no le matamos todavía a este turno, lo dejamos a 2, qué pena, tenía un removal, lo cual, bueno, claro, tampoco está nada mal, tener un removal con este, la verdad, pero vamos, así de turno hacemos, final de devastación, algo, no sé muy bien al qué, pero algo, esto cuesta 8, no sé si nos permite hacerlo, habría que usar, vale, venga, va, vamos a atacar únicamente con los heraldos, si lo hace doble block con las 2 gárgolas, vale, va a bloquear con las 2 gárgolas, nosotros le vamos a dar más 1, más 1, a los heraldos, y matamos las 2 gárgolas, nos quedan 26 cartas en el mazo, vale, uh, no está mal, como digo, le matamos a las 2 gárgolas, que es lo peligroso, más 1, más 1 a todas nuestras criaturas, ¿qué era que lo pienso? si hubiésemos atacado también con el suplicante, la suplicante secesana, bueno, no, habría bloqueado de otra manera, él habría bloqueado de otra manera, y habría sido lo mismo, al final, habría bloqueado con el muro, bueno, con el 0,4 a nuestra 3,3, y con las 2 gárgolas igualmente al cochino, y no la habríamos mandado igualmente, habría sido exactamente lo mismo, supongo que ahora nuestro oponente, pues, salvo que tenga algo sorprendente, nos va a conceder, bueno, si hace ritual de lo yin, resete la mesa, por cierto, estos son 4 de devoción, las 2 líneas místicas, entonces las níleas ahora mismo serían criaturas, entonces seguramente con el final de devastación me buscaría una nílea, a ver, tenemos de mana, pues, 4 de aquí, ¿no? y 4,8, vale, segundos secretos ahogados, si consigue aguantar vivo este turno, me empieza a preocupar, nos podría matar perfectamente en el siguiente turno, vale, otro bloqueador más, nos quedan 18 cartas, nos dequea otras 2, nos quedan 16, uy, 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 tenemos que ganar en este turno, y no ganamos este turno, ah, bueno, sí, atacando solo con la gansadorada que vuela, y la dopamos con, no, ya no la dopamos con el Durya Frondoide, madre mía, nos va a ganar, tenemos que, no sé, no sé, vale, esta hidra voraz sí que está guay, podemos matar uno de los dos bloqueadores, que va a ser la prendida sobrepasada, pero no va a ser suficiente, y no tenemos mana, bueno, si podemos hacer una hidra voraz de 2, y matarle el aprendiz, porque esto no podemos activarlo, matarle eso, y pegar, y le dejamos a uno de vida, pero nos quedan solo 11 cartas, yo creo que no le ganamos, yo creo que nos va a ganar, vamos a hacerlo, una hidra voraz de 2, y luchamos contra aprendiz sobrepasada, bueno, aprendiz sobrepasada, atacamos con las dos una abuela, le entra a uno, la otra la bloquea, realmente, matar a esto no ha cambiado nada, ¿vale? Seguimos matando con la bolotra, pero, para el siguiente turno, tenemos un bloqueador menos, si conseguimos matar antes del que nos gane, nos quedan 11 cartas, esto de que a 4, si juega cualquier hechizo, y tiene como mínimo, un ladrón solo atrevido, se sube la mano en los guardas secretos titón, nos ha ganado, nos ha ganado, nos ha ganado, nos ha ganado un mazo de dequeo, qué triste, qué triste, vale, bueno, este mazo, hay mucha gente que me está preguntando por él, ¿vale? En los comentarios de los vídeos, en los directos y tal, la mono verde esta, de generar muchísimo maná, la típica, el típico mazo, que llama mucho la atención a la gente, yo siempre les digo, bueno, tranquilos que este mazo muy bueno, muy bueno no es, vale, lo acabéis de ver que, en una partida en la cual, teníamos dos líneas místicas de mano, de estas verdes, y hemos robado todos los finales de devastación, y aún así, no has sido capaz de ganar, te matan un par de bichitos, ya no generas ese maná infinito, que estabas deseando generar, y te has quedado a medias, ¿no? Y no hemos podido, nos hemos quedado muy cerca ahora, a una vida, también es cierto, pero ya digo, ves, es por ejemplo esta mano, esta mano es un mulligan, no puedes hacer nada con esta mano, y es lo que tiene la línea de mano, y esta nos la tendremos que quedar, nos la vamos a quedar, y supongo que me voy a quitar una anisa, para tener una década, de las cartas importantes del mazo, al menos tenemos una druida frondoide, que nos da un poquito de mana, pero, tenemos que robar tierras, claro, lógicamente, venga ya, todos los mazos son de Dekio, en casual, ¿o qué? No sabe que hago justo, si lo hubiésemos robado a nosotros, habríamos hecho mana ganso, pero no justo a la siguiente carta, nos habría ayudado muchísimo, a hacer mana ganso, mana druida frondoide, obviamente, muchísimos mazos de Dekio, no sé por qué, no sé por qué nos gustan tanto, estos mazos de Dekio, ¡ay, qué buen robo! Esperemos que no lo contraré este, ¡ay, qué buen robo! ¡ay, qué buen robo! O sea, el de la partida anterior, tenía counters, tenía remover, tenía dekeadores, tenía todo, era la absoluta perfeccionista, igual, venga, a ver si por lo menos robamos un boss, ¿qué hacemos Nisa? Con una Nisa en juego ya, venga, ahí está, como tengas otro counter, me corto las venas, si esta Nisa entra, no me lo puedo creer, no sé qué decir, vale, ya hemos perdido una de las win conditions del mazo de los heraldos, se podría meter una segunda copia de heraldos, ¡ah, puf! Tenemos 6 de maná, podemos buscar otro en Ilea, vamos a hacerlo, porque en Ilea, con su habilidad de pagar 3 y mostrar cartas del top, pues siempre te va a ayudar bastante, ¿no? Tenemos 6 de maná, si robamos tierra, podemos jugar un antiguo florecido de Nyx, le daríamos devoción a esto, podría empezar a atacar, y además, nos daría, pues, maná infinito, se han ido 4 cartas, solo una tierra del cementerio, a ver si la siguiente también está, es tierra, y podemos jugar el antiguo florecido de Nyx, y él no tiene un counter, porque, es que es increíble, lo de estos mazos es increíble, vale, estas son buenas noticias para nosotros, correcto, vamos a ello, no lo contraré estés, venga ya, o sea, no entiendo, no entiendo nada de esta partida, dos partidas contra dos mazos de Ekeo, que lo tienen absolutamente todo, es que, estas cosas solamente me pasan a mí, le pongo a grabar un directo y tal, yo digo, el mazo no es muy bueno, pero, a ver, podemos activar esto, a ver que sale, a cementerio, queremos criaturas, ahora ya solamente queremos criaturas, podemos jugar esto, y bueno, y podemos activar esta Anilia otra vez, pero lo podemos hacer al final del turno, aquí, lo que pasa es que con esto, ahora que me doy cuenta, nos estamos auto-dekeando nosotros mismos, a lo mejor los mazos de Ekeo son un mal pairing, precisamente, vale, nos quedan cuatro turnos de vida por la gárgola, y de cartas en el mazo, pues tampoco es que nos queden muchas más, vamos a seguir dekeándonos, él por Ekeo parece que ya no nos va a ganar, parece que si nos gana, va a ser pegando con la gárgola, pero tenemos gansas doradas y cositas de esas, esta nos gusta, vamos a dejarla en el top del mazo, vale, y tenemos, vale, no tiene cartas en mano, tenemos aquí verde, verde, dos, y cinco, siete y uno ocho, o sea, podemos hacer esto de seis, no va a haber ninguna diferencia si lo hago de cuatro, de seis, de cinco, de lo que sea, a veces de seis, es que no tampoco, a ver, es tontería, lo podría haber hecho de cualquier cantidad de maná, podría haberlo hecho de menos, pero tampoco nos llegaba para activar Nilea, bueno, Nilea va a poder atacar este turno, podemos coger la, no sé, ahora vemos, ahora vemos, es que son justo seis, no nos llega para lo más importante, que podría ser, vale, pues nada, pues yo creo que tenemos que coger el, la suplicante setesana, sí, podría haberlo hecho de menos, y nos habría dado quizás para, para robar con Nilea, bueno, ganamos unas billetas con la suplicante setesana, podemos atacar con Nilea, y ya tenemos mucho maná, y a ver si el siguiente turno, encontramos algo bueno con Nilea, vale, el oponente por dequeo, no nos va a llegar a ganar, yo creo, nos quedan 29, y le quedan otros cuatro turnos extras, atacando, vale, o sea que parece, bueno, tiene muchísimos bloqueadores, vale, con Nilea atacando, no vamos a poder ganar, tenemos que encontrar algo bueno, vamos a activar Nilea en el mantenimiento, antes de robar, porque parece que, no es que sea solamente buena, por pagar tres, y si coges una criatura, pues te la pones en mano, sino que es que además, te permite un poco seleccionar, lo que vas a robar el siguiente turno, lo cual también está bastante bien, mira una criaturilla, la otra suplicante, me va a robar, Nisa, 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 es un buen, son buenas noticias fase principal, vamos a jugar esta Nisa, ahora ya si que tenemos, una cantidad de mana infinito, vamos a enderezar un bosque, y vamos a atacar, con todo, con todo, con todo, con todo, no tiene ningún bloqueador, bueno si, aquí, este ataque no tendría que haberlo hecho, me he equivocado con la druida del paraíso, y vamos a bloquear con los suplicantes insistentes, mal ataque, pero bueno, no importa, no importa mucho, creo que al final esta partida, sí que la vamos a ganar, a ver si el oponente con cdo, se acaba rápido esta partida, y podemos jugar una última partida, para ver un poquito más del mazo, este ataque ha sido magistral, el de 2-1, claro, no pasa nada, vale, siguiente turno, siguiente turno ya es nuestro, siguiente turno ya, seguramente sea nuestro, volver a activar, la parada en nuestro mantenimiento, antes de robar, para seleccionar el robo con Nilea, tenemos ya en mana casi infinito, con esta Anissa, que no nos la puede matar, bueno si, no no, estaba pensando, puedo atacar con los suplicantes, y con la gárgola, pero tenemos un bloqueador, para esos suplicantes, así que matar la Anissa, no la va a matar, y además si la mata, se dejaría únicamente, tres bloqueadores, no sé si pudiese llegar a matarla, porque ha robado un removal, vale, llegan los secretos ahogados, es la principal win condition, del oponente, realmente la partida anterior, la hemos perdido, porque nos ha jugado, es que nos ha jugado, dos de todos, ha sido espectacular la partida anterior, yo creo que ha sido la partida perfecta, de un mazo de dequeo, vamos a activar esto, seguramente lo activemos dos veces, una gansa dorada, vamos a activarla otra vez, para aprovechar el mana que tenemos en el pool, que nos queda un verde en el pool, nos auto dequeamos, nos quedan 26, pues obviamente la vamos a tirar al cementerio, y no voy a seguir dequeándome, porque entonces, si, vaya, madre mía, dos gansas doradas, no son muy buenas, vale, vamos a, vamos a enderezar una tierra, le quedan 10 de vida, y nosotros vamos a volver a atacar con todo, excepto con la de ruida frondoide, lógicamente, que pega a cero, por mana ya no tenemos problemas, porque Nisa duplica el mana que nos dan, bueno, hace que los generadores verdes den un mana más, las tierras, los bosques, venga va, voy a decirlo bien, los bosques dan un mana más, entonces, ya por mana no tenemos problemas, nos va a matar una tierra, supongo, nos quedan 24 cartas, yo creo que no me voy a dequear más, ya con Nisa, y con la Nilea, y el resto de atacantes, no sé por qué no ha atacado con la gárgola, no, porque no ha bloqueado, ah, no puede bloquear, la gárgola no puede bloquear, eso lo puede bloquear, si tiene 4 cartas o más en mano, cierto, nos dequea uno de los suplicantes, nos va a dequear otro de la gárgola, siguiente turno pongamos que nos dequea otros, 2 de los secretos ahogados, y en el peor de los casos, otros, yo que sé, 4 más, porque roba algo de dequeo, o algo por el estilo, venga va, estamos a un único ataque de ganar esta partida, no voy a dequearme de momento, nos quedan 22 cartas únicamente, salvo que nuestro oponente vea que no hace nada, claro, vamos a ver qué es lo que hace, vale, un pozo de esos, pero está perdido, nos quedan todavía más de 20 cartas, 20 cartas nos quedan en el mazo, a ver si, yo que sé, va, el volante concede, una pena, venga, uff, ¿qué hacemos? Vamos 1-1, contra dos mazos de dequeo, yo creo que el vídeo no está quedando muy allá, no está quedando bien, pues porque nos está tocando todo el rato contra el mismo mazo, y el nuestro no está demostrando absolutamente nada, vale, ya hoy, es que quiero empezar, quiero ir de menos a más, hoy comenzamos con el mazo de dequeo, mazo de dequeo normal, o sea, perdón, con el mazo de verde, de devoción, que para mi gusto es el peor, y vamos de menos a más, luego ya iremos subiendo en la escala la calidad de los mazos, y cada día vamos a ir trayendo mazos nuevos de deteros, vamos a comenzar primero con los monocolores, hoy toca mono verde, yo creo que mañana mono blanca es posible, luego mono azul, y luego mono negra, en ese orden, creo que la peor es la verde, luego la blanca, luego la negra, y la, perdón, luego la azul, perdón, y la mejor seguramente sea la, la negra, bueno, la mano es mala, la mano es mala, pero quería salir con línea mística de la abundancia de primer turno, white winning, vale, uh, ese robo de gansa, este robo de gansa es épico, o sea, va a cambiar la partida, la hidra voraz va a estar muy bien, de hecho incluso podemos jugar en este segundo turno, es más, quizás bloquear esta vanguardia de, o sea, perdón, matar, esa vanguardia de los caballeros celestes, de caballeros celestes, ahora mismo, sea buena idea, eh, tenemos dos, y dos, cuatro, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque es que se nos puede ir un poquito de las manos, la cantidad de criaturas que va a poner, le matamos la vanguardia de los caballeros celestes, y, y bueno, sé que podríamos haber jugado en Nisa el siguiente turno, pero habría supuesto no jugar nada este turno, y veis, se nos acabaría yendo de las manos, es una boros de caballeros, vale, es un mazo que, al principio la gente pensó que iba a ser bueno y tal, pero luego al final no se ha jugado nada, y eso que tiene un montón de cartas buenas realmente, vale, tenemos dos opciones, podemos hacer suplicante setesana, o, poner token de comida con la gansa, y jugar una Nisa en el siguiente turno, podríamos poner Nisa con seguridad del siguiente turno, pum pum pum, es lo que vamos a hacer, tenemos un buen bloqueador, para el caballero venerable, vale, va a atacarnos con la contendiente aclamada, los caballeros encomiables estos sí que son un problema, porque puede ir a la mesa de tokens, y tú tampoco tienes mucha defensa contra eso, otro caballero venerable, la buena noticia es que lo podemos bloquear fácilmente, vale, ese ataque era obvio, ponemos token de comida, bien, tres Nisas, pero no tenemos bosques, son malas noticias, vamos a enderezar un bosque, y creo que voy a jugar la suplicante setesana esta, de siete, porque el bosque este da tres, da dos por, bueno, da uno más por la Nisa, y otro más por la línea mística, si ataco, nos va a hacer doble bloque, nos va a matar la tierra, y no me interesa, entonces como no voy a atacar, me da igual dejarme un 3-3 para bloquear, bueno, no me da igual, es mejor un 3-3 para bloquear, que la 2-2 está, pero también es cierto por otro lado, que la suplicante setesana en mesa, o sea, es decir, como que usamos mejor el maná, ¿no? ya me entendéis, tenemos de maná para el siguiente turno 3, y 2-5, y 2-7, vamos a, vamos a pasar el turno, porque con estos dos bloqueamos muy bien las criaturas que tiene, nos comeríamos 3, si quiere atacar y matar la Nisa, pues la verdad es que estaríamos en un pequeño problema, pero, esto va a dar 3 de maná, bueno, va a dar 2 de maná igualmente por la línea mística, o sea, tendríamos 2, y 2-4, si robamos tierra nos daría para otra Nisa, es decir, si la atacase con todas a la Nisa, porque quiere matarla a toda costa, le saldría muy caro, porque perdería, perdería varios de las criaturas que tiene, es cierto que pondría contadores más 1-1 sobre la contendiente aclamada, puede que tenga algún tipo de dopador, puede que tenga un filo ascua, esperemos que no nos mate la tierra, eso sería importante, en cualquier caso el ataque no es bueno, porque va a perder 2 criaturas, esperemos que no venga un filo ascua, como estoy diciendo, tenemos que hacer el bloqueo así, eso no hay duda, con ello, podría haber bloqueado en lugar de a un caballero venerable, al token 1-1, no moriría la Nisa igualmente, pero bueno, prefiero matar los 2-1, vale, es obvio que tiene algo, ¿no? Ahí está, filo ascua, nos mata Nisa, no, nos mata la tierra, vale, pero, ¿y la Nisa también? Ah, claro, por el arrollar del caballero venerable, nos mata todo, entonces hemos perdido, hemos perdido, este mazo es malísimo, este mazo es muy malo, no podemos hacer nada, este mazo no va a ninguna parte, lo hemos intentado, pero ya digo, o sea, este mazo lleva un montón de míticas, un montón de raras, no os lo montéis, vale, ya mucha gente me lo estaba comentando, yo os decía, este mazo de los 4 mazos, de los 5 mazos monocolores, es seguramente el peor o el segundo peor, ¿no? Así que, nada, una pena, una pena, bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.